Buenos días, voy a resolver este ejercicio que habla de un triángulo rectángulo aplicando el teorema de la altura y el teorema del cateto. Es un ejemplo para mostrar la utilidad de estos dos teoremas válidos para, como digo, triángulos rectángulos. Dice el enunciado que la hipotenusa queda dividida al trazar la altura que pasa por el vértice que es donde convergen los catetos, que por lo tanto tiene un ángulo de 90 grados, queda dividida en dos segmentos de 2 y 3 decímetros respectivamente. Y se pide un dibujo esquemático del triángulo con los datos y la denominación denominando los elementos del triángulo, vértices y lados. Luego tenemos que calcular el área y también el perímetro. Bueno, pongámonos pues a dibujar un triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo puesto de esta manera, a ver si lo dibujo bien. Vean, un momentito, este es el ángulo de 90 grados, este es un dibujo esquemático. La hipotenusa vamos a llamarla C, luego este vértice va a ser el vértice C mayúscula, por el convenio de notación de lo que empleamos en los triángulos, entonces este será el vértice A, este el lado A, este el vértice B y por lo tanto el lado enfrentado a B va a ser el B. Cuando trazamos la altura correspondiente a la hipotenusa, es decir, que deforme un ángulo de 90 grados con la hipotenusa y por lo tanto pasando por el vértice C, entonces la hipotenusa C queda dividida en dos segmentos que nos dan sus longitudes, 2 y 3 respectivamente. Vamos a llamar esto M igual a 2 decímetros y a este otro segmento 3 decímetros. A la altura, al segmento que va de C a C, vamos a llamarle P a este punto, que es la intersección de la recta altura con la hipotenusa, la altura, entonces la altura es el segmento que va de C a P, y nos piden, esto es el apartado A, ya hemos hecho el dibujito, hemos denominado los elementos del triángulo, hemos puesto los datos, estos son los datos, y ahora nos disponemos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo, de todo triángulo, es cogiendo una base, tenemos que multiplicarla por su altura respectiva y dividirla por dos, es decir, es un medio de la base, que es 2 más 3, tomamos la hipotenusa como base y multiplicamos por su altura, entendiendo por altura el segmento, repito, que va de C a P, bueno, pues como vemos, tenemos que calcular H para saber el área. ¿Cómo vamos a calcular H? Bueno, pues por el teorema de la altura, que es válido en todo triángulo rectángulo. Dice el teorema de la altura, tal como hemos justificado en clase, que H al cuadrado, la altura al cuadrado, es igual al producto de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, igual en este caso a 2 por 3, y claro, esto es igual a 6, luego H es igual a la raíz de 6 decímetros. Pongámoslo en la expresión del área y nos queda que 2 más 3, como es 5, es un medio por 5 y por la raíz de 6. Si se quiere, podemos ponerlo así, 5 medios por la raíz de 6 decímetros cuadrados. Bien, ya tenemos el área. Es el valor exacto del área. Si quisiéramos la expresión decimal, buscaríamos una aproximación de la raíz de 6 y listos. Área del triángulo. Bien, ahora nos piden el perímetro. Dijémonos que hemos empleado el teorema de la altura para calcular la altura correspondiente a la hipotenusa. Bien, ahora, el perímetro del triángulo. Vamos a llamar P al perímetro y como ya se sabe, es la suma de los tres lados. El lado C es igual a 2 más 3, que es 5. Esto es 5. Y el lado A y el lado B no los conocemos. Son las longitudes de los catetos del triángulo. ¿Cómo los vamos a determinar? Pues mediante el teorema del cateto. Sabiendo, de todas formas, sabiendo ahora H, también podríamos aplicar el teorema de Pitágoras a estos dos triángulos que estoy señalando aquí con dos puntitos, que son triángulos rectángulos a su vez. Pero es mejor utilizar el teorema del cateto porque nos lo va a dar, vamos a encontrar lo que buscamos de una forma más rápida. Entonces dice el teorema del cateto que el cateto al cuadrado, en este caso empecemos por A, es igual a su proyección sobre la hipotenusa. La proyección sobre la hipotenusa es este segmento que mide dos decímetros por la hipotenusa, que es 2 más 3. Es decir, es 2 por 5. 2 por 5 es 10. Por lo tanto, esto quiere decir que A es igual a la raíz de 10 decímetros. Por otra parte, aplicando también el teorema del cateto, pero al otro cateto, A B nos dice que B al cuadrado es la proyección sobre la hipotenusa de ese cateto. Esa es la proyección. El segmento que nos dan como dato de longitud 3 por la hipotenusa, 2 más 3. Entonces esto es 3 por 5. 3 por 5 es 15. Luego B es igual a la raíz de 15 decímetros. Ya tenemos el valor de B, tenemos el valor de A. Por lo tanto, aquí hemos utilizado 1 y 2. Utilizamos ahora 2. Tenemos que el perímetro es igual a la raíz de 10 más la raíz de 15 más 5. Y esto es el resultado exacto. Viene en decímetros. Si queremos una aproximación decimal, pues aproximamos las raíces y listos. Bien, pues espero que se haya entendido esta sencilla aplicación del teorema del cateto y del teorema de la altura para buscar el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. Hasta el próximo vídeo.